Me ha pasado... ¡Eh, eh, eh! A ver... Y por esta carretera, con R, ¿eh? Tú me puedes seguir. A ver, a ver la frontera. ¿Dónde está? Soy el avión. ¡Salud! ¡Moto nueva! ¡Mira nueva! Yo un riñadito me metía a Perú ¿Pero qué año limpiaste la moto? ¿No? ¿Qué se ha dicho? ¿Quién está limpiando la moto hoy? ¿Qué es esto? De la frasca. Chupa de la frasca. Chupa del frasco, Carrasco. Chivas, Chivas. Solo hay que probarlo, ¿no? Solo hay que probarlo. ¿Qué? Ah, porque está la mamá. ¡Mira la frasca! ¡Mira la frasca! ¡Mira la frasca! ¡Mira la frasca! ¡Mira, chivas! Ya bailan la jota, ya de entrada. Una borrachera, maja, Space, a mudo dolor de cabeza, y con las sientas. Me he levantado, pero... parecía que estaba... ¿Qué, Ramón? ¿Notas algo raro o qué? Te he visto poner el cara ahí. Toma tu cámara. Ah, ya lo has podido cerrar. A mi como lo digo me lo sacas, ¿no? Saca otro piso que me lo saca tu novia. ¿Lo vas a sacar? ¿Te doy de las frescas? Yo no, ¿y qué tiene que ver? Pues no puedo eso. No puedo eso. Pues... Para la muerte. Como te ha dicho, este es lo mismo. Pero ya no me gusta. No me gusta a nadie. A mi tampoco. Cuando lo he probado ahora, ha dicho, pues debe ser la cuarta vez que tengo en mi vida. Y tengo mucha pena, ¿eh? Luis que decía a Ozores que es una herida, pero no le gusta a nadie. Pues yo lo tomo y tengo mucha pena. A mi me gusta un poquito, mucho hielo. Un pedo por buen día, ¿no? Dos, tres, tres! Hielo, que sí, mi mi corazón. Eshaler. Víjero! Cue un puebloural.